En esta parte número 10, el mundo del trabajo se usa el subjuntivo para expresar lo indefinado y lo no existente. Por ejemplo, número 6, necesitan a alguien que sirva de traductor e intérprete. El verbo servir se convierte en sirva usando el subjuntivo. Número 8, ¿hay alguien que conozca a su jefe anterior? El verbo conocer se convierte en conozca usando el subjuntivo. Número 10, ¿hay alguien que vaya a la oficina hoy? El verbo ir se convierte en vaya usando el subjuntivo.